¡Continuamos con Cuchiburri, la Internacional Medallita del Perú! Y el marco musical, aquí está la orquesta, son Internacional Invasores del Perú. ¡Denle por muy pacífico, Eustachio Cueto! ¿Para qué más? Toma mi pañuelo, cariñito mío, no llores, no sufras por mi amor. Toma mi pañuelo, amorcito lindo, seca de los ojos y no llores más. Toma mi pañuelo, cariñito mío, no llores, no sufras por mi amor. Toma mi pañuelo, amorcito lindo, seca de los ojos y no llores más. Te quiero, te adoro con toda mi alma, sé que no puedo vivir sin ti. De día, de noche, estoy pensando en tus caricias, mi dulce y amor. Te quiero, te adoro con toda mi alma, sé que no puedo vivir sin ti. De día, de noche, estoy pensando en tus caricias, mi dulce y amor. Toma mi pañuelo, cariñito mío, no llores, no sufras por mi amor. Toma mi pañuelo, amorcito lindo, seca de los ojos y no llores más. Toma mi pañuelo, cariñito mío, no llores, no sufras por mi amor. Toma mi pañuelo, amorcito lindo, seca de los ojos y no llores más. Te quiero, te adoro con toda mi alma, sé que no puedo vivir sin ti. De día, de noche, estoy pensando en tus caricias, mi dulce y amor. Te quiero, te adoro con toda mi alma, sé que no puedo vivir sin ti. De día, de noche, estoy pensando en tus caricias, mi dulce y amor. Así goza Maximiliana, Blanca Suárez, Flores, Corza Chacoto. Sé que te quiero, mucho te amo, no puedo vivir sin tu amor. Agárrate un carro, vámonos cholito, los celos me matan por tu amor. Sé que te quiero, mucho te amo, no puedo vivir sin tu amor. Agárrate un poncho, vámonos cholito, los celos me matan por tu amor. Salud, salud, juguitos, suaves, flores, Corza Chacoto toda la vida. Sepateando, sepateando, date, date duro, moviendo la cintura. ¡Gracias!